Hola, mi nombre es Durde Corona y trabajo por la familia, la colisión de la familia sin albergue y hoy vamos a estar con el señor Juan Díaz, que es parte de la CCC. ¿Cómo está Juan? Muy bien, Lourdes, muchas gracias por invitarme. ¿Qué es lo que usted hace en la CCC o en general? Sí, yo ahora mismo soy un analista de política pública de niños y mi área es de vivienda y de economía, seguridad de economía. Y mi rol principal es abogar a favor de políticas y programas que ayuden a niños vulnerables en la ciudad de Nueva York y en el estado. Por ejemplo, ahora mismo que está en la época del presupuesto del estado de la ciudad, es importante que gente como yo estemos pendientes de lo que pasa haciendo testimonios frente al Senado, del Estado, a la Alcaldía, pidiendo por recursos. Recursos que son muy necesarios ahora mismo. Antes de la pandemia ya había necesidad, después de la pandemia se puso peor y es por falta, en mi opinión, de recursos y de leyes que puedan ayudar. Hay programas más efectivos que puedan ayudar a familias con niños. Una, tener vivienda accesible y segura y otro también tener seguridad económica. Porque yo pienso de que la vivienda y la economía van juntas. La economía es muy importante para no solo la vivienda, pero para la salud mental, la educación de los niños. Y obviamente en Nueva York, por ejemplo, la gran mayoría, casi el 95% de las familias que residen en albergues son familias de color, afroamericanas, latinas. Y esto se demuestra en las cortes, en los albergues, y es muy importante tratar esto de raíz y ayudar en lo más que se pueda. También tengo una experiencia, antes de trabajar para, en inglés, CCC, Citizens Community for Children, en español CCC, yo trabajaba de supervisor en un programa de prevención de desalojo en Brooklyn. Y también fue ahí donde vi la necesidad de años, de décadas, de falta de apoyo, programas efectivos. Y a raíz de eso, decidí transferirme a política pública, a abogacía, para poder ayudar a y hacer lo que más me gusta, lo que es abogar, política pública, análisis para familias que necesitan. ¡Wow! Eso es mucho. So, en su opinión, en todo esto, lo que usted hace, ¿cuál es su opinión en, en, cómo se dice, en la familia sin albergue? ¿Cuál es lo que más se necesita? El sistema de albergue es muy complicado. Es inmenso. Yo creo que la ciudad, los trabajadores hacen lo que pueden, pero es muy complicado. Yo creo que, para comenzar, los trabajadores de los albergues deberían ser bien pagados, para que ellos, para traer más gente a trabajar, es un trabajo muy, muy difícil, muy duro, ellos hacen lo que pueden. En ese sentido. Entonces, se hace falta más financiamiento para los albergues, para el sistema social, por un lado. Por otro lado, mejores, mejoras de servicios, mientras las familias estén en los albergues, con coordinadores para los niños en las escuelas, asegurarse que el transporte sea adecuado. Y, obviamente, la idea es de que las familias salgan de los albergues lo más pronto posible. Y, en este caso, se necesita apoyo, ¿no? Con financiamiento, con programas que ayuden a la gente a salir rápido, como, por ejemplo, el CityFabs. Es asegurarse de que las aplicaciones, las solicitudes sean llenadas y aprobadas lo más pronto posible. Acelerar ese proceso, incluir más asistentes de vivienda para que inspeccionen apartamentos, para que den consejos a las familias. Porque salir al mercado de vivienda de Nueva York es muy difícil, es muy caro, es muy complicado, mucho papeleo. Entonces, yo creo que eso es lo más necesario. Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de los albergues, que hacen lo que más pueden. Aumentar la cantidad de trabajadores, porque hacen más falta. Ahora mismo son casi el 20% de las agencias en la ciudad están con falta de personal. Y, obviamente, mejorar el sistema de aplicación de CityFabs, aumentar más, hacer a más gente elegible. Incluir familias con falta de legalización de inmigración. Y asegurarse en el sistema administrativo de que se apruebe más rápido, que los cheques a los dueños de casa sean más efectivos, más rápidos. Yo creo que esos son los problemas más grandes que existen en los refugios, albergues. Y eso no es de ahora, eso ya es de años, de décadas. Entonces, esperemos que haya apoyo no solo de la ciudad, pero del Estado, porque el Estado también financia. Y apoyo federal, que es muy importante. El financiamiento viene de los tres gobiernos. Estoy de acuerdo con usted. Yo, precisamente, salgo de uno de los albergues de aquí de Nueva York, y la mayoría de ellos, si no tienen los personales correctos, ni la, tampoco, lo creo, para mí, lo que más falta es información. Porque la mayoría de ellos no tienen la facilidad de tener la información que necesitan. Y algunos de ellos no tienen la empatía de decir, yo sé, siento algo de lo que ellos sienten. Porque algunos no lo sienten. No tienen la empatía ni simpatizan con ellos. Entonces, yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con usted en eso. Es, este, estar en el albergue tampoco no es fácil. Yo, ¿cómo se dice? Tuve ahí como por tres años. Estuve en dos diferentes albergues. Uno en Queens, a ver a la guardia, el aeropuerto de la guardia. Y tuve uno en el Bronx, en la 138. Y es bien difícil. Más, si uno no se encuentra elegible, es lo peor. Porque tiene que volver otra vez a Paz. Y es, a mí, tenía cierta una libra, y cuando salí de ahí, estaba menos de lo que era. Y es bien difícil. El sufrimiento de las familias, yo lo vi cuando trabajaba en un programa de prevención. Porque muchas de las familias a las que nosotros ayudábamos, eran familias que estuvieron en refugios, ¿no? Y los efectos estaban ahí. Sí, los, tanto los padres, tanto los niños necesitaban ayuda de consejería mental. Los niños tenían problemas en la escuela, porque hacían que hacer el cambio de escuelas, transportación. Y luego, el mudarse al nuevo apartamento, a veces sin recursos, sin muebles. Entonces, es muy complicado, en verdad, ese proceso. Y algo que últimamente ha llegado a mi atención es el problema de hacer una persona elegible, una familia elegible. Yo no sabía que era tan complicado y tan demorado. Es un proceso, es completamente un proceso. Y eso, yo creo que es algo también que la ciudad debería mejorar. Porque, en mi opinión, las familias no quieren ir a shelter porque les gusta, ¿no? Y es porque tienen una necesidad. Y entonces deberían hacerlo más rápido, con menos, menos barreras, ¿no? Porque yo he escuchado historias donde les piden historial de vivienda de dos años. Confirmar que si en verdad necesitan, básicamente dudando de las familias. Yo no creo que nadie desee eso, no estar necesariamente con sus niños. Entonces, sí, hace falta más eso. Como usted dijo, empatía. Pero para mí, en lo personal, yo creo que más que empatía es entrenamiento. Porque lo mismo ocurre en otras agencias de la ciudad de vivienda, donde lamentablemente los trabajadores a cada momento los están moviendo de programas. Y el programa de vivienda, todo lo que es programa de vivienda, servicios sociales, es muy complicado. Es mucho papeleo. Constantemente, yo que trabajé en servicios sociales, un día tenemos cierta cantidad de documentos para mandar la solicitud. La próxima semana se cambiaron dos documentos y por más pequeño que sea el cambio, devuelven la aplicación. Entonces, hay mucha confusión, mucho cambio, que en mi opinión es innecesario. Y yo he escuchado, veo el esfuerzo de la ciudad en hacer cambios. Pero lamentablemente, así como tomó mucho tiempo en llegar a esta forma, yo creo que igualmente va a tomar algún tiempo en haber mejoras. Porque nada cambia de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que si se mejora el entrenamiento, si se mejora los sueldos de los trabajadores de servicios sociales, que también la mayoría son gente de minoría, son gente afroamericana, latina, que trabajan, que también tienen familia, que también tienen... Y es un trabajo muy estresante. Pero si les entrenan mejor, si tienen mejores beneficios, mejores sueldos, como todos, van a estar más atentos, más preparados. Y obviamente el problema que yo también he notado es en las familias latinas, que el inglés no es su primer idioma. También hay falta de trabajadores bilingües. No hay suficientes, los hay, y los pocos que hay tienen que trabajar muy duro. Yo recuerdo que yo era el único que hablaba español en mi oficina y tenía que hacer un mundo de cosas, porque quería ayudar a la gente, entendía como inmigrante, entendía las barreras que existen. Entonces yo trataba de ayudar lo más posible, porque sé que hay más barreras. Pero al no haber suficiente trabajador bilingüe, se complica más. Y ahora se ha complicado inclusive más con la llegada de familias buscando asilo, que vienen sin muchos recursos, sin muchos contactos. No tienen muchas opciones y lo único que vienen es a un mejor futuro. Y yo creo que se ha empeorado por eso mismo, por la falta de recursos, falta de programas adecuados y falta de trabajadores bilingües. En eso creo que estoy de acuerdo con usted también, porque la mayoría de los que vienen ahora de estos diferentes países solamente hablan español. Y hay varios, hay para mí en verdad, en verdad, creo que en todo eso que hablan en español, hay algunos que trabajan que no quieren hablar el español, que creen que solamente es en inglés porque están en los Estados Unidos. Y para mí es mejor que si saben dos idiomas, que puede ser español y inglés, inglés y francés, que usen lo que ellos tienen para así poder ayudar a los demás. Ahora mismo se necesitan muchas personas que hablan español, porque no lo hay casi. Y hablar, y yo creo que también es muy importante leer y escribir el español, porque hay casos donde tienen que ayudar a una persona a leer un documento, a traducirles ese documento. Yo en ocasiones veía que clientes que yo ayudaba les llegaba un documento en inglés, ya sea del seguro social, y ir en inglés. Y toma tiempo leer ese documento, traducírselos a ellos. Entonces yo creo que, aparte de que sepan el idioma, que sepan por lo menos lo más básico en lectura, porque a veces hasta una carta se puede hacer por ellos, pero habiendo la comunicación abierta para uno escribir en inglés y ellos se lo digan en español. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, activistas como mi organización, como nosotros, como ustedes, estamos abogando para eso, para más recursos, para más legislación. La Asamblea de la Ciudad está constantemente apoyando, pero en ese sentido siento que hay apoyo de muchos legisladores que buscan pasar leyes, pero para mí lo más ahorita complicado, porque con leyes, detrás de cada ley hay financiamiento. Entonces, si hay recortes, por más que se pasen leyes, es muy difícil. Entonces, en este periodo, lo que es febrero, marzo y abril, es donde más estamos constantemente abogando, pidiendo, hablando, haciendo llamadas a legisladores, a legisladores y para poder empujar leyes y financiamiento para ayudar a estas familias. Yo cuando, yo me recuerdo una vez que cuando estaba en el albergue, que tuve ahí creo que por cinco días, y porque no me encontraron elegibles, tuve que ir otra vez a Paz, tuve que ir, tuve que quedarme un día para otro en un lugar totalmente diferente, que ahí fue que duré casi como menos de 24 horas, algo así, y eso fue difícil. Como usted dijo anteriormente, hay muchos niños que necesitan ayuda profesional y a terapia y cosas así, y yo en eso tengo experiencia, porque el hijo mío ahora mismo tiene 10 años, y ha tenido, ha usado medicina, ha ido a terapia, y, bueno, desde que él ha sido pequeño, ha sido difícil para mí, porque fue difícil primeramente solamente en decir, ok, mi hijo tiene problemas, y uno admitilo en voz alta. So, en eso tengo, le doy, estoy de acuerdo con usted, y no solamente en los niños, pero también en los padres, que también necesitan ayuda, y a veces no la tienen. So, yo estoy muy de acuerdo con usted, todo lo que usted diga. Sí, y está comprobado, hay muchos estudios, y que dicen que los primeros años de los niños son los más importantes, porque eso, todas esas experiencias que los niños tienen, que son adversas, tienen un efecto, les toma más tiempo, por ejemplo, en recuperarse en las tareas, porque al estar en refugios, han faltado a clases, no tienen la privacidad, constante cambio, entonces se crea una diferencia, ¿no?, con los niños que tienen, que tienen los recursos, y los que, por alguna u otra forma, han estado en dificultad, y eso es más, más, más severo, obviamente, en minorías, pero debe haber, hay, en mi opinión, hay los recursos, hay los programas, pero como, como, como usted dijo, hay falta de información, yo soy inmigrante, vine de adolescente, y sentí muchas, muchas barreras, pero, con el tiempo, fui descubriendo ya de adulto, programas de apoyo, ya sea en la, en la universidad, o en, en programas de servicios sociales, los hay, pero hay falta de información, entonces yo creo que, es eso, es falta de, financiamiento, leyes, programas, y mejor información, porque si, los recursos están ahí, y las familias, no tienen el acceso, es difícil, es difícil, porque es muy difícil, yo creo que, es como, bases, ¿no? que pueden tener los niños, para, salir adelante, ¿no? y, y, y quebrar ese, 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 ese ciclo, ¿no? de, de, de pobreza, y de falta de hogar, y, hogar estable. Yo me, ya, eso sí, eso sí, con el hijo mío, que, ahora mismo, él todavía está en medicamentos, y todo, y, cuando, al principio, cuando yo supe, que él tenía problemas, él tiene ADHD, eso, si no, mucha gente no lo saben, es, imperativo, que él es bien imperativo, y, fue difícil, al principio, cuando, yo le decía al que no se tiraba en el piso, empezaba a gritar, a llorar, y, a mí me daba vergüenza, porque todo el mundo me mira a mí, ay, mira esa madre, que deja a su muchacho que haga lo que quiera, pero, sin saber, la razón, porque él era así, y, cuando fui, lo diagnostiqué, fue difícil, no lo quise creer, y a muchos, me imagino que hay mucha gente que, que tienen hijos, que tienen, que son autistas, que tienen autismo, que tienen ADHD, que tiene, puede ser bipolar, o lo que sea, y nadie, un padre, especialmente, no quiere, enseñar eso, no quiere decir, ay, mi hijo tiene problemas, no lo quiere admitir, y a mí me costó mucho. Y estas, sí, y estas condiciones, se empeoran, en, en los refugios, sí, se empeoran, porque son, experiencias, traumáticas, son experiencias, que tienen un efecto, en, no solo en el, en la, en el comportamiento, de los niños, pero en su, personalidad, en su estigma, no, en su, en su confianza, y toma tiempo, yo, 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 yo vi esto, muchos casos, donde, los primeros años, después de que salen en refugio, toma un tiempo, en, los niños, y los padres, tener estabilidad, o sea, no es de que, se salen del refugio, tienen el departamento, tienen el, el programa, y ya todo está bien, es de nuevo, esa va a venir a pesar otra vez, exacto, entonces son, si estuvo dos años en el refugio, son otros dos años de estabilidad, entonces estamos hablando de cuatro a cinco años, de periodo donde, para cualquier persona, adulto, y más aún para niños, entonces, deben haber programas donde, por ejemplo, si es que, eh, el niño está recibiendo, terapia, en el refugio, ese mismo, puede ir a ese mismo doctor, puede ir a esa misma clínica, pero en muchos casos, lo tienen en el, en el, en el refugio, en el albergue, y, tienen que, otra vez, buscar, y, muchas veces, tienen sus, tienen su, tienen familiares, amistades, a, doctores, en, un área de Nueva York, ¿no? Que los niños ya están, como tienen sus amiguitos en la escuela, y de repente, las únicas opciones que hay, es, tal vez, en otro condado, donde, todo es de nuevo, no hay, no hay familiares, no hay, eh, todo de nuevo, y, muchas veces, yo, yo, yo he visto de que, se le, se le es difícil, que todavía, las familias, tienen que viajar, todo Nueva York, coger muchos, trenes, para, porque todavía, se sienten cómodos de ahí, entonces, es una, el, la falta de vivienda, y la falta de seguridad, de vivienda, y económica, crea estos, cambios bruscos, ¿no? Difíciles, que, eventualmente, con el tiempo, tiene un efecto, eh, pero, lo más importante, hay recursos, hay formas, de estar, ahora, otra cosa, que también, afecta mucho, la, eh, la estabilidad, de vivienda, es, la falta, de inversión, en ciertos, barrios, en ciertos, eh, lugares, en la ciudad, eh, por ejemplo, cuando yo, trabajaba en Brooklyn, en Brownsville, no veía, una oficina de médico, no veía, una clínica, no veía, bancos, un solo banco, en todo el área, eh, no había recolección de basura, eh, entonces, no hay, si no se le da a las familias, en, la, esas, esas, centros comunitarios, eh, programas de, luego de la escuela, están en una desventaja, con otras áreas, entonces, y se demuestra cuando, van a, al high school, a la universidad, y, es, hay forma, tiene que, yo creo que debe haber mecanismos, donde se mejora, se mejora esto, y también en los empleos, por ejemplo, ahora mismo, nosotros estamos abogando, ah, para que se pasen leyes, donde el, el sueldo mínimo, se sube, ¿no? ahora mismo, hay una inflación grande, todo está tan caro, que 15 dólares la hora, no es suficiente, ah, entonces, eso es otra, otro problema también, que existe, que, por ejemplo, si una persona tiene, CityFeps, y gana el mínimo, 15 la hora, y, de eso, de 600 a 800, hasta 1000, va la renta, ah, y luego le sacan los impuestos, el gasto de la comida, está tan caro, no califican, para, asistencia de, de, de cupones, por si es que ganan, cierta, cierta cantidad, ah, entonces, ropa de niños, de la escuela, todo está tan caro, ¿no? Que, una, las familias se sienten limitadas, ellas, yo como padre, tengo una hija, decir a mi hija, no puedo llevarte, a un cine, o no te puedo comprar algo que quieres, porque, está tan cara las cosas, si tengo que pagar renta, porque si no, nos, nos votan, entonces, yo creo que, subiendo, y esas son muchas organizaciones, ah, que abogan, estamos pidiendo por eso, porque se suba, el sueldo mínimo, ¿no? Para que, la gente pueda, tener acceso a más cosas, y tener más estabilidad económica, ah, entonces, es algo que, que, que abogamos, hay que, yo creo que hay que ir por los dos lados, mejores, asistencia de vivienda, y mejor seguridad económica, también. Ok, se ve destornado, ahí, sí se ve mejor, a ver, está fijada su pantalla, ok, déjeme ver, ok, ahí está mejor, sí, esa es la otra, de la inflación, que todo está subiendo, está todo caro, es, es mucho, todo el mundo, no tiene los, lo, como se dice, como usted dijo, no tiene, ganan demasiado, que no pueden, ir a un centro, de Wilfea, o, HRV, para poder conseguir, los cupones, porque no lo tienen, ganan demasiado, para asistencia pública, pero no ganan la suficiente, para vivir decentemente, ¿no? Entonces, eso es otro problema, ¿no? Donde las familias, se sienten limitadas, igual, cuando yo trabajaba, en servicios sociales, veía que, padres de familia, madres, trabajaban tiempo completo, mayormente, en servicios, también, como en, cuidando ancianos, o cuidando niños, y, trabajaban muy duros, no les pagaban lo suficiente, pero no les alcanzaba, para sus gastos, ¿no? Entonces, tenían que decidir, pago la renta entera, o, mi hijo está creciendo, ¿no? Y necesita un nuevo, unos nuevos zapatos, y si la madre no le puede, o el padre no les puede, no les puede, comprar esto, es un estigma, que creen los niños, porque otros niños lo tienen, ¿no? Y, yo recuerdo, cuando nosotros llegamos, era difícil, porque éramos adolescentes, y uno de adolescente, ¿qué quiere esto? Lo que está a la moda, y, si los padres no, no tienen suficiente, es duro para los niños, y los padres, ¿no? Porque la renta, está ahí, la renta se llega mal, y, es otro problema, ya que estoy hablando de eso, cuando hay, los problemas que tienen, los inquilinos, con los dueños de casa, ¿no? Los dueños de casa, también, cuando ven que no les pagan a tiempo, o quieren subirle la renta, ¿no? comienzan a ser abusivos, en muchos casos, ¿no? Ese es otro problema, también, que, que es, se habla, se habla mucho, pero no hay mucha acción, sobre la discriminación en vivienda, en contra mayormente, de, de familias, de, inmigrantes, familias de color, o, y, y, madres, ¿no? Muchas veces, los dueños de casa ven, que, tal vez se sienten indefensos, y quieren subirle la renta, sin, sin seguir las, las leyes, entonces, los reglamentos, entonces, son, muchas barreras, que el, que tienen, que poco a poco irse solucionando, pero vuelvo a lo mismo, ahora mismo, por ejemplo, en el programa, hay una agencia en la ciudad, que es de derechos humanos, de vivienda, que, ellos, investigan, y, abogan por la gente, pero ahorita mismo, están casi sin personal, entonces, va a haber una, una necesidad tan grande, y no haber personal, y, a la vez, se anunciaron recortes, en el, en el, en el presupuesto, entonces, son demasiadas barreras, que las familias, las familias, tienen que, que, que lidiar, y, y le aumenta también, la falta de servicio, en los, en los trenes, la, la falta de seguridad, es demasiado, es demasiado, pero, yo creo que, igualmente, las familias, son muy, muy fuertes, no, porque, el, esa misma experiencia, les da esa fortaleza, para, para seguir adelante, pero, por ejemplo, alguien como yo, alguien como, como usted, que aboga por esas familias, también son muy importantes, en este, en este, en este sistema, porque, sin, sin, sin gente, que ha trabajado en esto, y aboga, y siente que ha, ha pasado por esto, aboga, muchos de los, ah, legisladores, no supieran muchas de las historias, ¿no? Yo, yo, en el, con donde yo estaba, antes, y ahora, que estoy trabajando, para la colisión de la familia, sin albergue, he visto muchas cosas, también, así como usted, que, cuando trabajaba, en un albergue, ¿verdad? No, en, en prevención de, de desalojo, en Brooklyn. Ok, así igual que usted, que estaba, que vio cosas así, también, he visto cosas, gente que, que, por falta de, no saber el idioma, no pueden, no pueden hacer lo que necesita que hacer, o, falta de experiencia, o de información, perdón, no lo, no pueden salir de un albergue, y yo, personalmente, fui a uno, de los albergues, aquí en Brooklyn, y me encontré, con una señora, que, ella, tenía una madre, tiene una madre, que es mayor de edad, tiene hijos, y, para ella, fue difícil, y yo la, en todo lo que yo, lo que yo sé, yo la ayudé a ella, a poder, salir, y poder, eh, tener lo que ella tiene ahora, y, fue difícil, un poco al principio, porque no, primeramente, estaba empezando, no tenía, todos los recursos, que, que sé ahora, y, fue, fue un poco difícil, pero, conociendo a diferentes personas, y, pude ayudarla a ella, so, estamos, como si, estamos en el mismo, equipo, y grupo, y, es bueno saber, que hay gente afuera, en parte de mí, en parte de usted, que quieran ayudar a la gente, porque no es todo el mundo, que lo quiera hacer, Sí, yo creo que, exacto, y, le tomó tiempo, pero, tenía la experiencia, ahora tiene la información, sabe de recursos, muchas gracias, ustedes, eh, nos compartieron, una hoja, con, recursos de, de, servicios, de ayuda, ¿no? para la comunidad, y, eso me sirve mucho, ya se lo repartió, un par de personas, que necesitaban, entonces, exacto, eso, eh, no hay nadie más experto, que alguien que, lo ha vivido, o lo ha visto cerca, ah, y, yo creo que este, este medio, este canal, este podcast, es muy importante, para, para eso mismo, ¿no? para, sacar a relucir, sacar a la luz, lo que está pasando, y también, las posibles alternativas, que, que existe, ah, y la falta de, 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 mayormente, financiamiento, ¿no? que, que, que hace falta. Así como usted, acabo de decir, el podcast, y, esperamos que el podcast, que tenemos, pueda, ayudar a otra persona, también, así como usted, habla de lo que, usted hace, usando su información, puede ayudar, a otra persona, que, puede ser una situación, y, escuchándolo usted, escuchándome a mí, puedan, decir, ok, yo tengo esto, y puedo usarla, como usted dijo, la, el, el paquete de recursos, que tenemos también, ha podido ayudar también, a muchísimas personas, tienen, como se dice, a donde pueden buscar, comida, ayuda financiera, como, como se dice, HRB, o el WIFEA, que, puede ir, puede buscar cupones, y todo eso. Sí, y, y, también es, me gustó mucho la información, que dieron, con, no solo de, de HRA, la, la agencia de servicios, de servicios sociales, pero organizaciones, sin fines de lucro, los non-profits, que se dicen, también, que, dan, dan el, a veces, hasta el mismo, eh, servicio, porque muchas son contratadas, por la ciudad, y esas organizaciones, pueden ayudarle, a, llenar documentos, le pueden ayudar, con, eh, emergencia, comida, tarjetas de regalo, eh, hacer, eh, solicitudes, o aplicaciones, para, eh, los cupones, vivienda, sección 8, ah, entonces, hay ese tipo de, 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 de ayuda, simplemente, que hay que, hay que tener acceso, ¿no? Y, lo que ustedes hicieron, toma tiempo, porque el conocimiento, ¿no? Yo cada día aprendo, cada día aprendo, cada día aprendo, eh, me entero de algo, veo una ley, que no sabía, pero, ¿qué pasa? Para yo enterarme, tenía que tener un aliado, ¿no? Y, esa persona me dice, esto está pasando, y, yo le digo, ¿sabes qué? me enteré de esto, y él también se entera, entonces, eso se va, abriendo, ¿no? Expandiendo. Expandiendo, y, 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 y eso ayuda mucho, y es otra, otra, ya está hablando de eso, también, muchas organizaciones, sin fines de lucro, los non-profits, también, están pasando, por muchos problemas, igual, por falta de financiamiento, falta, es un trabajo muy difícil, muy duro, y, también, tienen, tienen, necesitan falta de personal, y, en sí, el trabajo estando duro, siendo muy difícil, con el personal que tienen, al irse más personal, se hace más difícil, se le carga el trabajo más a otra gente, ¿no? Se le duplica, o triplica. Exacto, y es gente que, en muchos casos, han tenido problemas económicos, en su, en su niñez, o son inmigrantes, o son gente de color, que saben, pero si no hay, mejores sueldos, mejores, beneficios, y, están demasiado, demasiado ocupados, con casos, se les hace más difícil, yo, entiendo, yo creo que, son, parte del problema, parte del problema, y de las soluciones, que hay, de vivienda, y seguridad económica, también, es, para mí, es muy importante, el, reforzar, ¿no? el, los, el apoyo, los beneficios, al personal, que trabaja, en, recursos, la, en servicios sociales, de la ciudad, urgencias de la ciudad, en refugios, y agencias, sin fines de lucro, de servicios sociales, yo creo que, sin eso, va a ser muy difícil, que, ellos reacciones, es como cuando uno, tiene un, un automóvil, ¿no? si no le da el mantenimiento, si no le, trata bien, no le va a responder, no, no le va, o sea, le va a gastar más gasolina, le va a gastar, es así, el, los sistemas de, de, de vivienda, los sistemas sociales, son, son organismos grandes, que requieren muchos, muchas partes, ¿no? Y por más que la ciudad pase leyes, que amplíe ayuda, si esa parte del sistema, no está, mejor preparada, y financiada, el resto no va a funcionar, so, eh, pero yo creo, lo más importante, es que la ciudad, eh, está reconociendo eso, hay estudios que reconocen eso, legisladores reconocen eso, y hay un esfuerzo, ¿no? Y organizaciones también, están reconociendo eso, y, esperemos que pronto, poco a poco, nos ayude, y el, yo creo que también el COVID, la pandemia, ayudó, a reconocer, muchas de estas fallas, ah, y también el COVID dejó algo bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, el Zoom, ¿no? Sí, eso sí. Antes hubiera, antes era un, a una entrevista, uno tenía que prepararse, el mediodía, ir aquí, allá, ahora es tan más fácil, y nos da más flexibilidad, y no, desde nuestro hogar, desde la oficina, para hacer más cosas, entonces, ah, pero estamos en, yo creo que hay esperanza, y, y alguien como usted, como yo, deberíamos seguir haciendo esto, y esperar que más, más gente, también nos, nos acompañe en esta labor. Bueno, muchísimas gracias, Juan, bueno, le, ¿cómo se dice? Le deseo lo mejor, y gracias por colaborar, colaborar, y con mi equipo, en lo que usted hace, y con la información que usted nos dio, esperamos que pueda ayudar a otras personas, y, y tener más información, en lo que usted hace, y lo que nosotros hacemos. De nada, Lourdes, muchas gracias, y siga haciendo el, el gran trabajo que ustedes, y el resto de los, FHC Fellows, sigan haciendo, y siempre a la orden. Ok, muchísimas gracias. Ok, bye.